Perdón ¿Cuál es tu nombre? Julio Julio, estoy con mi tocayo Estamos acá en el ¿Cómo se llama? Centro Cultural de Petro Perú Centro Cultural de Petro Perú Estamos acá con el Grupo Pachacamac Vamos a ver qué tal sale todo Estamos acá en la consola Y bueno Es un día muy especial para mí Porque es mi cumpleaños Estoy con mi tocayo, es un Géminis completo Vamos a ver Cómo salimos de esto Ahí están las buenas hermosas Bueno Ya regresamos Adiós